Bueno, pues nos encontramos ahora mismo en la estación del tren del Chorro, Caminito del Rey, que por cierto le han cambiado ya el nombre, como veis por detrás. Y hoy vamos a hacer la ruta de sendero Aza del Río, que sube hasta la ruta circular de Sierra Huma. Hoy vengo acompañado de Antonio y de Adrián, que uno es biólogo y otro es geógrafo, porque está terminando la carrera, así que vamos a ver esta ruta de sendero, os vamos a contar todas las cositas que tiene para pasarlo, intentar pasarlo y documentaros lo mejor posible. Así que este es el punto de comienzo de nuestra ruta y espero que os guste. Así que para comenzar vamos a empezar justamente desde aquí, desde la estación, podéis venir desde Málaga justamente hasta la estación del Chorro aquí en Alhora, y desde aquí vamos a subir a lo que sería la ruta hacia arriba. Así que para empezar comenzamos Antonio, comenzamos Adri y tenemos que entrar hacia allá, que es, como veis ahí está la entrada, el inicio del sendero, lo veis ahí detrás mía, que pone sendero Aza del Río 400 metros, que justamente es por donde empieza el sendero para subir dirección hacia Sierra Huma. Como veis aquí comenzaría lo que se llama el sendero. ¿Lo veis? Sendero Aza del Río a 400 metros. Aquí está el famoso bar de la estación del Caminito del Rey, y nosotros pues por aquí vamos a comenzar a tirar por el mitad del pueblo, a ver cómo lo ha pasado. Es la primera vez que vienes de senderismo, ¿no Antonio? De senderismo no, pero aquí a Sierra Huma sí, tío. Así que estamos con muchas ganas porque se ve que es bonito esto, y está bastante alto, y bueno, has visto que hay. Aquí lo he visto, prácticamente bastante escalada. Sí, sí, es justamente en esa pared de ahí, que es la pared, no recuerdo cómo se llamaba esta cierra, que está dentro, perdón, esta montaña, o esta pared de Sierra Huma, tiene un nombre, que lo vi, no recuerdo cómo se llamaba, que es esto que estáis viendo justamente a nuestras espaldas. Lo veis atrás, ¿no? Es una pared totalmente vertical, que como dice Adrián Ramos, que es una de las zonas donde normalmente viene la gente a hacer escaladas. Y justamente a nuestra izquierda, que como veis ahí está el pantano, es donde comienza la ruta de sendero del Caminito del Rey, súper famosa, archiconocida, y que aquí en el canal de Sete Fernández podréis ver el vídeo de la inauguración de aquella ruta que hicimos en el canal de Sete Fernández. Pues nosotros aquí comenzamos para adelante, este es el inicio de esta ruta del sendero de Aza del Río y circular de Sierra Huma, y qué mejor que con estas impresionantes imágenes del inicio. Y con esta compañía, tienes que decir también. Bueno, y la compañía que tengo, la compañía es inmejorable, compañía inmejorable. Y aquí ya si estáis viendo ustedes lo que es el pantano del chorro. Hombre, desde aquí, hombre, andando desde aquí se llega a Andalasí. Antonio, desde aquí se llega andando a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo. Ahora sí se ve la pared esta que comentaba antes, tío. Mirad, mirad, ¿eh? Ahí es donde se va la gente a hacer escaladas. Sí, bueno, y ahora hay una zona por ahí, tío, que está donde está la escalera de la ruina de Bobastro, que te comenté antes, que la verdad es que cuando se baja por allí, que después lo vamos a intentar documentar, acojona bastante, bastante, bastante. El trecho ese que tú me dijiste, ¿no? El trecho ese justo. Bueno, pero ahora que estamos aquí abajo se ve que hay que subir un buen encacho, ¿eh? Hay que subir bastante. Bueno, ahora mirad, mirad, ahora sí se ve, ¿eh? Mirad. Como veis, no somos los únicos que venimos de senderismo. Hola. La gente muy educada, saludando, como tiene que ser. Y nosotros, pues nada, este es el primer vídeo de esta serie de vídeos que vamos a intentar documentar esta ruta de sendero por aquí, por Sierra Huma.